Iniciamos pensando que era una cosa circunstancial, y realmente se inició porque vimos a unas personas, un padre y un hijo, en las puertas de un restaurante una noche peleando con unos perros, las bolsas de basura del restaurante. Entonces, bueno, definitivamente eso es una imagen que te llama a la reflexión, toca tu corazón, y tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos unas conversaciones, unas reuniones con el padre Ovidio, y llegamos a la conclusión de que, bueno, que teníamos que ayudar. Voluntarios de la mesa que se han ido al país, y que allá han empezado a hacer una labor, y entonces, bueno, ellos nos envían a nosotros proteínas para que nosotros podamos llevar adelante la mesa. Pero básicamente la mesa se hace con donaciones de fieles, de laicos, de gente, de gente de buen corazón y gente de buena voluntad. Todo el que pasa por aquí y ve esto, se convierte inmediatamente en un donador. Aquí nosotros hemos visto la multiplicación de los padres. Nosotros hemos tenido aquí momentos en que la comida no es suficiente para la cantidad de gente, y de repente, de la nada, aparecía alguien que vino a traer una caja con hamburguesas, que picamos la mitad y le damos a comer a la gente. Entonces, es cuando tú te das cuenta que esto es una obra de Dios. Ver durante todo este tiempo, todas las historias son puras, pero cuando ellos están aquí, tú sientes que bueno, que seguimos hablando, que seguimos luchando, pero cuando sabes que ya no llegaron el próximo miércoles, y sabes por qué no llegaron, creo que eso no pasó. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero, y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Crecemos para que los diáconos fieles al servicio de la palabra y de los pobres sean un signo vivificante para toda la iglesia. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Intenciones para encomendar en la Eucaristía de hoy. Peticiones al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolados seglar y matrimonios consagrados. Al Espíritu Santo por el bienestar, vida, salud y éxito de todas las personas que colaboran con nuestro templo parroquial. Al Espíritu Santo, San Onofre, San Judas y San Benito por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte, familia Gobea Hernández y familia Maringobea. A San Miguel Arcángel y San Cipriano por la protección y salud de Isabel, Isabela y Maribel. A Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Judas Tadeo por una intención especial. A Santa Eduviges por una intención especial de la familia Méndez Molina. A Jesús de la Misericordia por la liberación y la paz de Venezuela. Por la salud. A Jesús de la Misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Rafael Arcángel. Por la salud de Antoniedo Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Alcira Sabina, Olga de Peñaranda, Doctor Enrique Caldera, Carmela Mendiri, Ruth Cuartín, Diana, Ángela y hermanos, Cecilia Moreno, Jampiero Gonella Hijo, Julio Maño, Damaris Huelvas, Andrea Giraldo, Miriam, Bianca, Yeleandri García, José Méndez, Ricardo Azal, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Carmen Morán, Víctor Granadillo, María Albornoz, Raúl Mercado, Rodrigo, Yerlin Barrios y María Idé. A Santa Lucía por la salud visual de Luz Camila Iriarte, al Espíritu Santo por los niños Jefferson Hernández, Emmanuel Urdaneta, Randy Vera y José Gregorio Reyes, por la recuperación de todos los enfermos del COVID-19. En acción de gracias, a Dios y a la Santísima Virgen por el cumpleaños del diácono Fernando Urdaneta, a Nuestra Señora de Guadalupe por el cumpleaños de Isabel Cecilia en sus 44 años, a Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Judas Tadeo por interceder en favores recibidos, al Espíritu Santo y a Dios por las intenciones de la familia Iriarte Áñez, por las intenciones de la familia Caguán, por la liberación de Marco, por el aniversario del matrimonio de los esposos Yamila y Javier en sus 34 años, a Jesús de la misericordia por los esposos Granadillo Navarro, a Jesús de la misericordia y a la Virgen Santísima por bendiciones recibidas, a Nuestra Señora de Chiquinquirá por el cumpleaños de Argenis Colina, a Santísimo Sacramento por favores concedidos. Novenarios, María de Villasmil, primer día, Wilson Villalobos, tercer día, Gertrudis Villegas, cuarto día, Chiquinquirá Suárez, cuarto día, Ruth Cuartín, quinto día. Por nuestros fieles difuntos, Fernando Rincón, Beatriz Rincón, Mercedes de Canán, Edgar Velasco, Ovidio II Duarte Durán, María Auxiliadora Torres de Duarte, Carmen Violeta Duarte, Bernardo Rincón, Ángel Torres, Crisálida del Carmen, Galván Fuenmayor, María Chumaceiro, Germán Méndez, Celina de Pineda, Javier Ríos, Orlando Guijarro, Hena de Vargas, Nelson Román, Romer Asturias, Ivón Barbosa, Nelson Barbosa, Armando Barbosa, Carmen de Jiménez, Gustavo Jiménez, María de Berroeta, Ítalo Oliveros, Silvestre Leoncio, Santiago Gómez, Margarita Trujillo, Ana de Salaverría, Enma Carrasquero, Carmen de Reyes, María Suárez, Fernando Urdaneta, Marlene de Acosta, Asunción Burgos, Roberto Azuero, María Balbuena de Azuero, Fabiola Azuero, José Cardoso, Humberto Quintero, Luis Bracho, Mariflor Vargas, Victorio Zarrachino, Ángel Darío Carvajal, Gustavo Fernando Urdaneta, Eduardo Troconis, María Leonor Luzardo, segundo aniversario, Yolanda de Ortiz, Domenico Lombardi, Roberto Baitiner, Gladys de Gutiérrez, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Humberto Martínez, Carlos Tarcinian, Mayra de Tarcinian, Romer González, María Rodríguez, Francisco García, Ricardo Newman, Nelly Larreal, Luis Castillo, Luis Machado, Jean-Pierre Ogonela, Mirucha de Farías, Andrés Peña, Teresita Farías, Aide Farías, Eberto Farías, Rafael Lugo, Estela Rodríguez, Balmores Rodríguez, Eduardo Viada, Nancy Gutiérrez, Lilia Velasco, cuarto aniversario, Inés de Baca, noveno mes, Valerie Vega, Azdali Echeto, Dalia de Atencio, tercer aniversario, Aura de Ortigosa, cuarto mes, Giuseppe Dalmonte, Tatiana de Dalmonte, María de Méndez, Delia Rincón, María de Bavaresco, Salvador Bavaresco, Nilda de Rincón, María Colina, Luis Ligori, Joao da Silva, primer aniversario, Pátima Velasco, tercer aniversario, Minerva Santeliz, tercer aniversario, Isabel Gutiérrez, sexto aniversario, Miquel Ezepede, Giovanni Tulli, Matilde de Tulli, Nora de Pineda, Robinson Paz, Elisa Bulbaral, Guillermo Meléndez, Giovanni Russo, Rosina de Russo, Federico Morena, Aura Rivas, Domingo Rivas, Berta Banegas, Enma Bracho, Gerardo Lombardi, Leticia Lombardi, Francisco Lombardi, Domenico Lombardi, Lilia Boscán de Lombardi, Lilia Lombardi Boscán, Humberto Martínez, Omar Taborda, Atenagoras Vergel, Hilda de Álvarez, Germán Méndez, Ignacio Miñagorri, Felicia de Muñagorri, Marisol Moreno, Tarquina de Pedraja, Thais Parra, Héctor Peñaranda, Omar Contreras, Santiago Gómez, Margarita de Vezca, Carmelina Vélez, Bashir Caguán, Julián Viso, Rodolfo Álvarez, Rafael Álvarez, José Viso, Rafael Viso, Isabel de Viso, José Sandoval, Rafael Párraga, Etelvina Arón, Nelly de Meléndez, Guillermo Meléndez, Gary Meléndez, Guillermo Meléndez Pérez, Gilda Meléndez, Aide Pérez, Juan Meléndez, Elena de Angulo, Hermilo Páez, Otto Finn Haber, David Faría, Teodulfo González, Rafael Rincón, José Mendoza, Luisa Medina, Esther López, Alejandro Tremón, Edesio Montiel, Melida Rosales, Julio Hernández, Minerva Gutiérrez, Atilia Escola, primer aniversario, Luis Ernesto Ligori, María Elena García, María Dolores García, difuntos de la familia García González, Beatriz Coromoto Sánchez, Quinto mes, José Ramón Durán, Primer mes, Gregorio de la Rivera, Luis Sanarrangel de Torres, Manuel Torres, Manuel de Jesús Torres, Sergio Torres, Octavo mes, José Luis Valle, Once meses, Nolvis Pereira, Marlene Ávila, Dimas Palmar, Francisco Arguello, Diez meses, Félix Arcia, Dos meses, Antonio Leal, dieciséis aniversario, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la liturgia del encuentro y de la comunión en la que celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor a la gloria del Padre. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y de Global TV y a quienes nos siguen por Instagram a través de la cuenta arroba Padre Claret, por YouTube a través del canal Padre Claret y por las emisoras de radio 90.9 FM La Chiquinquireña, Ok 101.3 FM, Metrópolis 103.9 FM y Sabor 106.5 FM. Con esta fiesta, el Señor nos manifiesta el momento culminante de la vida y obra de su Hijo, Cristo que asciende al cielo y nos prepara la morada que nos ofreció. Este acontecimiento marca el punto de partida de la misión de la Iglesia, el anuncio del Evangelio a todos los hombres. Para nosotros, se convierte en la fiesta de la esperanza y del compromiso cristiano. Asimismo, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, bajo el lema para que puedas contar y grabar en la memoria. Tomado de un pasaje del libro del Éxodo, el Papa Francisco exhorta a los comunicadores y les pide la narración de buenas historias, historias que construyan y que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Llenos de alegría porque Cristo asciende a los cielos, pero que se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos, comencemos esta Santa Misa. Recibamos a quien la preside, el Padre Eduardo Ortigosa, y a quienes concelebran nuestro párroco, el Padre Ovidio Duarte, y el diácono, Fernando Ordaneta. Me gusta el despertar La mañana con su sol Me santigo al Señor Por el aura matinal Tempranito hay un trinar Sublimes cantos de amor Son arrullos del Señor Que nos vienen a alegrar Señor Venimos a ti Bendícenos de amor Y danos tu perdón Señor Señor Jesús Bañanos con tu luz Que el camino hacia el Padre eres tú Venimos de mil amores Venimos de mil amores En busca de la verdad De la verdad Tu cuerpo es pan y vida Tu sangre es hermandad Señor Venimos a ti Bendícenos de mil amores 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que hoy asciende junto al Padre y junto al Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía en la solemnidad de la Ascensión del Señor Reconozcamos nuestras limitaciones Reconozcamos que muchas veces no hemos sido solidarios con la invitación que el Señor nos hace en el momento de su Ascensión De ir a predicar el Evangelio y a dar el testimonio de su amor a todos los hermanos Digamos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor Piedad, piedad Oh Señor Piedad, piedad Cristo Dios Piedad, piedad Cristo Dios Piedad, piedad Oh Señor Piedad, piedad Piedad, piedad Oh Señor Piedad, piedad Piedad, piedad Piedad Piedad, piedad Gloria, gloria Gloria a Dios en el cielo Gloria y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracia Señor Dios Rey celestial Todopoderoso Unigénito Jesús Oh mi Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú Quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo Gloria en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Tú que estás a su diestra Ten piedad de nosotros Porque tú eres Porque tú eres santo Altísimo Jesús Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios en el cielo Gloria Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Llenarnos siempre de alegría Y darte gracias En esta liturgia de alabanza Porque la ascensión de Jesucristo Tu Hijo Es ya nuestra victoria Y donde nos ha precedido Él Que es nuestra cabeza Esperamos llegar también nosotros Como miembros de su cuerpo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén Con atención Escuchemos las lecturas Que hoy se nos proclaman Y que iluminan el misterio De la ascensión del Señor En la primera lectura Jesús confía a los apóstoles La misión de proclamar La buena nueva de la salvación El Espíritu Santo Les dará la fuerza Para dar testimonio de Cristo Ante todo el mundo Lectura del libro De los hechos de los apóstoles Capítulo 1 En mi primer libro Querido Teófilo Escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó Hasta el día en que ascendió al cielo Después de dar sus instrucciones Por medio del Espíritu Santo A los apóstoles que había elegido A ellos se les apareció Después de la pasión Les dio numerosas pruebas De que estaba vivo Y durante cuarenta días Se dejó ver por ellos Y les habló Del reino de Dios Un día Estando con ellos A la mesa Les mandó No se alejen De Jerusalén Aguarden aquí A que se cumpla la promesa De mi Padre De la que ya les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días Ustedes serán bautizados Con el Espíritu Santo Los ahí reunidos Le preguntaban Señor ¿Ahora sí vas a restablecer La soberanía de Israel? Jesús le contestó A ustedes No les toca conocer el tiempo Y la hora Que el Padre ha determinado Con su autoridad Pero cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los llenará de fortaleza Y serán mis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaría Y hasta los últimos Rincones de la tierra Dicho esto Se fue elevando A la vista de ellos Hasta que una nube Lo ocultó a sus ojos Mientras Miraban fijamente al cielo Viéndolo alejarse Se les presentaron Dos hombres Vestidos de blanco Que les dijeron Galileos ¿Qué hacen allí parados Mirando al cielo? Ese mismo Jesús Que los ha dejado Para subir al cielo Volverá Como lo han visto Alejarse Palabra de Dios Te alabamos Señor Escucharemos un salmo Verdaderamente profético Con el que confesamos Nuestra fe En la victoria De Cristo Jesús Que sube hasta Dios Para ser entronizado En su gloria real Del salmo cuarenta y seis Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Aplaudan Pueblos todos Aclamen al Señor De gozo llenos Que el Señor El Altísimo Es terrible Y de toda la tierra Rey Supremo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces de júbilo Y trompetas Dios el Señor Asciende hasta su trono Cantemos en honor De nuestro Dios El Rey Al Rey honremos Y cantemos todos Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Porque Dios Es el Rey del Universo Cantemos el mejor De nuestros cantos Reina Dios Sobre todas las naciones Desde su trono Santo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya En este pasaje San Pablo presenta a Cristo Como dueño y Señor Que está sobre todas las cosas Es un himno de gratitud Por los beneficios Que el Señor Ha derramado sobre la humanidad Por medio de Jesucristo Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Capítulo 1 Hermanos Pido al Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Que les conceda Espíritu de sabiduría Y de reflexión Para conocerlo Le pido Que les ilumine la mente Para que comprendan Cuál es la esperanza Que les da su llamamiento Cuán gloriosa y rica Es la herencia Que Dios da A los que son suyos Y cuál La extraordinaria Grandeza De su poder Para con nosotros Los que confiamos En Él Por la eficacia De su fuerza poderosa Con esa fuerza Resucitó a Cristo De entre los muertos Y lo hizo sentar A su derecha En el cielo Por encima De todos los ángeles Principados Potestades Virtudes Y dominaciones Y por encima De cualquier persona No solo Del mundo actual Sino también Del futuro Todo lo puso Bajo sus pies Y a Él mismo Lo constituyó Cabeza suprema De la iglesia Que es su cuerpo Y la plenitud Del que lo consuma Todo en todo Palabra de Dios Te alabamos Señor En este relato Escuchamos al mismo Jesús Que antes de su partida Envía a sus discípulos A llevar el anuncio Del Evangelio A todas las naciones Prometiéndoles Estar con ellos Hasta el final De los tiempos De pie para escuchar La proclamación Del Santo Evangelio Cantemos y alabemos A nuestro Señor Cantemos y alabemos Al Rey de los Cielos Cantemos y alabemos A nuestro Señor Cantemos y alabemos Al Rey de los Cielos Aleluya 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 Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos y hermanas, celebramos hoy con toda la Iglesia universal la solemnidad de la ascensión de Jesús a los cielos. Esto es lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. También a lo que se refiere el Evangelio según San Mateo. Y antes de entrar en consideraciones sobre el contenido de las lecturas, es importante recordar que al momento de la ascensión es cuando la Iglesia comienza a vivir esa real experiencia de la presencia espiritual y sacramental de Cristo. Los apóstoles y junto con los apóstoles de los discípulos, de alguna manera se habían habituado a tener allí la presencia del Señor que compartía con ellos, que les enseñaba. Habían visto todas las obras maravillosas que Él realizaba. Habían sido testigos de su pasión y de su muerte y sobre todo de su resurrección. Pero era necesario, como dice Jesús en el Evangelio, que Él regresara al Padre, que Él subiera hacia el Padre y que desde allí enviara al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo fuera el que impulsara a la Iglesia. Por eso podemos decir que permanentemente estamos viviendo en ese momento inmediatamente posterior a la ascensión. El Señor ya no está físicamente entre nosotros, está su Espíritu. Él está junto al Padre en el Reino del Cielo, pero en el mundo quedamos nosotros. Y precisamente en ese quedamos nosotros, como cuerpo de Cristo, como Iglesia, queda la presencia real y verdadera del Señor, queda la presencia sacramental del Señor, queda la presencia amorosa del Señor. Con la ascensión del Señor se cumplen 40 días después de la resurrección. No es fácil para los apóstoles, para los discípulos. Significa la separación final del Señor Jesús. El Señor ya no va a estar más físicamente presente en el mundo. El Evangelio, así lo presenta el Libro de los Hechos, la primera lectura. El Evangelio, en cambio, no tanto se centra, San Mateo no tanto se centra en la experiencia de la separación, sino se centra en el mandato. El mandato que Jesús le da a los discípulos. La invitación, la invitación a salir, a salir desde ese espacio al que ellos se habían acostumbrado, a salir de esa cotidianidad y de ir a anunciar a los demás pueblos el mensaje de salvación. Y aquí el Papa Francisco, en una de sus meditaciones sobre la fiesta de la ascensión, habla en vez de decir, vayan, vayan a predicar, si habla de salgan a predicar, salir a predicar. Y ese salir, para el Papa Francisco, se convierte en la palabra clave de la fiesta y de la solemnidad que hoy celebramos. Jesús sale de este mundo y va al encuentro con el Padre. Y Jesús manda, invita a sus discípulos que salgan de su cotidianidad y vayan al encuentro del mundo. Y ese ir al encuentro del mundo, ¿para qué? Para llevar algo nuevo, para llevar el mensaje de salvación, para llevar la presencia sacramental del Señor, para llevar ese proceso de conversión total que el Señor quiere realizar en el mundo. Jesús sale de este mundo y asciende al cielo. Jesús vuelve al Padre que lo había mandado al mundo para traer la salvación, para reunir a la criatura con su Creador. Y Jesús realizó su trabajo y lo realizó bien y lo realizó hasta entregar lo último que le quedaba, que era su propia vida. Entregó su espíritu, como dice San Juan en el momento de la pasión. Por lo tanto, vuelve al Padre con las manos llenas de su obra, con el resultado de su obra. Quedamos nosotros, queridos hermanos. Y quedamos la iglesia, pero no de una manera desorganizada, sino que quedamos como cuerpo de Cristo. Nuestra cabeza está junto al Padre. Él, desde allá, nos envió el Espíritu. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que seguir trabajando y que seguir haciendo presente al Señor. Señor, cuidado, no se trata de la separación. No es que Jesús se vaya y se desentienda de nosotros. Y entre, en el ambiente de los apóstoles se puede como que percibir leyendo los textos bíblicos que hay como una tristeza, como que hay una incertidumbre, ¿no? El Señor permanece aquí y por eso dice, vayan. Ese que ustedes han visto irse, Él va a volver, Él va a regresar. Pero los quiere reunidos, los quiere activos, los quiere dinámicos, los quiere comprometidos. Con su ascensión, el Señor resucitado nos invita también a que miremos hacia el cielo. A que miremos al Padre hacia donde Él va. Y que sí, que pongamos nuestra mirada en los compromisos, en las tareas y en todas las dinámicas que nos toca realizar y las responsabilidades que tenemos. Pero que nuestra mirada esté en el cielo. Los ángeles que aparecen al final de la lectura de los hechos de los apóstoles no critican a los apóstoles, sino lo que le están diciendo es que hacen allí mirando al cielo. Sí, allí está el Señor. Ese que ustedes han visto que se ha ido para estar en el cielo, Él va a volver. Pero mientras tanto vayan ustedes a trabajar, vayan ustedes a realizar su trabajo. Queridos hermanos, este es el momento de la fe. Este es el momento del compromiso efectivo de nuestra fe. Tenemos fe, vamos a traducir nuestra fe en obras. En obras de caridad, en obras de piedad, en obras de solidaridad, en obras de comunión. Esa fe ha estado desde el principio sometida a dificultades, sometida a persecuciones. Como estamos en este mundo, en el momento actual, toda la humanidad está sometida a una gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después que se pueda controlar esta pandemia? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar con la educación? El mundo no va a volver a ser el mismo después de que termine este confinamiento y termine esta pandemia. Para los cristianos, las cosas de alguna manera, nuestros puntos de agarre, nuestros puntos de anclaje, siguen siendo los mismos. Nuestra fe está puesta en el Señor que está en el cielo. Nuestra fe está puesta también en la iglesia, donde el Señor está presente espiritualmente y nos reúne, y nos reúne como familia y nos invita a mirarnos los unos a los otros y a reconocer nuestras necesidades y ayudarnos. Y nuestra fe nos invita desde la caridad a dar una respuesta de esperanza, de esperanza a las realidades que estamos viviendo. Por eso, la dinámica de la ascensión no es la de la parálisis. La dinámica de la ascensión es la de esa actividad en salida. Por eso el Papa Francisco nos ha invitado a que nos comprometamos en ese proceso de una iglesia en salida. Salir desde nuestras debilidades al encuentro de nuestras fortalezas. Salir desde nuestras individualidades hacia la búsqueda de la comunión, de la comunidad con los hermanos. Salir desde nuestras, incluso nuestras seguridades, a compartir las inseguridades e incertidumbres que tienen nuestros hermanos. Jesucristo resucitado está cerca de todos y cada uno de nosotros, pero está cerca también de los que sufren, de los perseguidos, de los discriminados, está cerca de cada hombre y de cada mujer, de cada niño y de cada niña, de cada anciano. Está cerca de cada enfermo que está sufriendo por el coronavirus o por cualquiera de otras de las enfermedades que nos azotan, especialmente en Venezuela. Está cerca de los que padecen el hambre y de los que padecen el desempleo. Está cerca de todos nosotros y está cerca también en este momento acá, en este templo totalmente vacío, con unas pocas personas que nos acompañan en la transmisión de esta misa. Pero está presente en nuestras familias, en cada hogar, y está presente en los espacios que esperamos recuperar con nuestro trabajo, con nuestra dinámica, para impulsarlo en esa búsqueda de mayor dignidad humana. El Señor está con nosotros, debe ser nuestra proclamación en este día. El Señor no nos ha abandonado, el Señor permanece acá con sus llagas, permanece con sus heridas, permanece con el testimonio de la cruz, pero permanece invitándonos a no tener miedo, porque no estamos solos, sino que Él permanentemente está con nosotros, nos acompaña y nos invita a que cumplamos nuestra misión. Con la ascensión, el Señor nos está diciendo que la última palabra no la tiene el mundo, que la última palabra no la tienen las dinámicas de la política, ni de la economía, ni de las ciencias sociales, la última palabra la tiene nuestro Padre Creador, que ha entregado a su Hijo Jesucristo por la salvación de toda la humanidad, y nos invita a creer en esa palabra, y nos invita a salir al encuentro de Cristo y al encuentro de los hermanos para construir un mundo nuevo. Pongámonos de pie y renovemos nuestra fe. Crea en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras súplicas al Señor en la confianza de saber que el Señor Jesucristo ha salido de este mundo para estar junto al Padre. Dirijamos nuestras plegarias, las plegarias de toda la Iglesia, de todas las personas de buena voluntad y de todos los que sufren por cualquier motivo. A cada invocación respondemos, Señor de la gloria, escúchanos. Señor de la gloria, escúchanos. Por la Iglesia y por quienes la dirigen, para que como testigos de la verdad comuniquen el amor del Señor y puedan llevar a cabo su misión de proclamar la buena noticia de salvación a todos los confines de la tierra, a todos los confines de la tierra, roguemos al Señor. Señor de la gloria, escúchanos. Por quienes gobiernan las naciones, para que el Señor que está por encima de todo los inspire a trabajar en favor de la justicia y la paz, roguemos al Señor. Señor de la gloria, escúchanos. Por los responsables de las comunicaciones sociales, para que su oficio lo desempeñen con el deseo de construir una civilización de amor, dejando de lado intereses económicos o particulares, roguemos al Señor. Señor de la gloria, escúchanos. Por nuestros jóvenes, para que el Señor los llene de sabiduría y fortaleza y puedan escuchar su voz que los llama a la vida religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor. Señor de la gloria, escúchanos. Por los enfermos y todos los que sufren, particularmente los que están padeciendo los resultados de esta pandemia, para que se sientan confortados con la fuerza poderosa del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor de la gloria, escúchanos. Por todos los cristianos, para que la fuerza que viene de lo alto nos ayude a confiar en las promesas de Jesús y a obrar de acuerdo al mandamiento del amor, roguemos al Señor. Señor de la gloria, escúchanos. Hoy celebramos en la Iglesia la Jornada de las Comunicaciones Sociales. La Iglesia reivindica la importancia de los medios de comunicación social para hacer llegar las buenas noticias. Ante esta experiencia de pandemia, hemos reivindicado cómo los medios de comunicación social nos son útiles para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de esperanza, para llevar las noticias buenas y no tan buenas acerca de las distintas realidades del mundo. Por eso pedimos por todos los que trabajan en esos medios, los que trabajan en los medios de comunicación de nuestra Iglesia arquidiocesana y de toda la Iglesia y de los que muchas veces, por proclamar la verdad, entregan su vida o ponen en riesgo su seguridad y la seguridad de quienes los rodean para que el Señor en todo momento los acompañe y los fortalezca. Roguemos al Señor. Señor de la gloria, escúchanos. Todas estas intenciones, Señor, y aquellas que suben a Ti desde el fondo de nuestro corazón, recibelas con bondad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llevemos al altar estos dones de pan y vino y ofrezcamos también nuestro compromiso de anunciar el Evangelio a todos aquellos que no conocen a Dios. Amén. Con la invocación de Tu nombre, santificamos en el altar que presentamos en el altar para que los transformen. Con la invocación de Tu nombre, santificamos en el altar que presentamos en el altar que presentamos en el altar para que los transformes. El pan en Tu cuerpo, el vino en Tu sangre, el vino en Tu sangre, el vino en Tu sangre. santificamos en el altar con la invocación de Tu nombre, santificamos en el altar santificamos en el altar que presentamos en el altar que presentamos en el altar para que los transformen. Con la invocación de Tu nombre, santificamos en el altar santificamos en el altar que presentamos en el altar que presentamos en el altar para que los transformes. El pan en Tu cuerpo, el vino en Tu sangre, el vino en Tu sangre, el vino en Tu sangre, el vino en Tu sangre. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. te ofrecemos este sacrificio, Señor, y te pedimos por este santo intercambio nos concedas salir al encuentro de los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. Y no se fue para abandonar nuestra pequeñez, sino para que nosotros, miembros de su cuerpo, tengamos confianza de que lo seguiremos a donde Él, nuestra cabeza y principio nos ha precedido. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría con esta abundancia de gozo pascual. Y también, los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están llenos están el cielo y la tierra de su gloria gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. oh, oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles y los mártires, San Antonio, María Claret y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. te pedimos, Padre, que estas víctimas de reconciliación traigan la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor al Papa Francisco, a nuestro Arzobispo, a su Virgen Azuaje, al Lordo Episcopal, a los permítulos y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta gran familia que ha concluido en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Dios, cuando murieron en tu amistad, reciblos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plena eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. llenos de alegría, porque nuestro Redentor hoy sale de este mundo y se reúne con el Padre para establecer allí la fortaleza de comunión que nos hace a nosotros cada vez más hermanos y que nos invita a permanecer confiados de que no estamos solos. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo que somos, nos damos un saludo de paz. el Señor es ningún saludo de paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz la paz la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo dichosos los que hemos sido invitados a participar en este banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Jesús Jesús está presente en la Eucaristía y nos llama a cumplir una misión y si estamos dispuestos a colaborar con Él nos acercamos a recibirle en la comunión quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo pueden hacerlo espiritualmente recitando la siguiente oración a tus pies me postro oh Jesús mío y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia te adoro en el sacramento de tu amor la inefable Eucaristía y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma esperando la dicha de la comunión sacramental quiero poseerte en espíritu ven a mí puesto que yo vengo a ti oh mi Jesús y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte creo en ti espero en ti te amo amén él se bajó hasta el hondo él descendió de los cielos Al seno de una mujer, bajar de su gesto, él no hizo alarde de nada, se despojó de su rango, quiso ser entre nosotros, un hombre puro de tantos. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. En la mañana, regresarás en definitiva vuelta hasta nosotros, para que se cumpla de una vez y para siempre la salvación que todos creemos y esperamos que así sea. Deseo comunicar a todos los que siguen nuestra misa cada domingo, que a partir del lunes vamos a transmitir diariamente la Eucaristía. Desde acá, desde el Templo de San Antonio María Claret, vamos a transmitirla también por el Canal 11 del Zulia. Habíamos venido durante todo este tiempo de la pandemia, transmitiendo la Eucaristía diaria del Santo Padre Francisco, que celebraba en la capilla de su residencia en el Vaticano. Pero, al terminar ya la cuarentena en Italia, se dejó de transmitir esa Eucaristía. Por eso, desde este lunes, nuestro Canal 11, junto con las redes de la parroquia, estarán prestando este servicio de acompañamiento a toda nuestra comunidad. Hoy, más que nunca, necesitamos seguir firmes en la oración y, sobre todo, estar seguros de que el Señor nunca nos abandona. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos das parte en los bienes del cielo. Haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida, que participa de tu misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen, y le pedimos a ella que continúe intercediendo por nosotros, por nuestras necesidades, de manera muy particular, por Venezuela. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Echquinquirá, patrona del Zulia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cada una de las siguientes oraciones vamos a responder. Amén. El Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo alto de los cielos y les abrió el camino para seguirle hasta su reino, les colme de bendiciones. Amén. Y a quienes confiesan que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, Él les conceda la alegría de sentir que, según su promesa, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Gozosos y esperanzados, al saber que el Espíritu del Señor nunca nos abandona, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre de Dios, para ti nuestro canto. Señor, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños, y que el año que empieza sea aumentada tu fe. Un feliz cumpleaños, el Señor te conceda, y te guarde en su amor, hasta el día en que vuelva. Jesús te conceda, Jesús te conceda ya. Te conceda el deseo, de servirle y amarle. Jesús te dé la paz, Jesús te dé la paz. Te bendiga y te guarde Jesús te dé la paz Jesús te dé la paz Te bendiga y te guarde Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Andreina y Fernando Cumpleaños Feliz Dios te bendiga